Buenas gente, estamos en Subnautica Bellum Zero, capítulo 27 tal vez, y bueno, estamos ahora mismo en la cueva glacial esta, es que no sé cómo se llama el sitio este, cueva glacial, ¿no? Bueno, teníamos la moto, vamos a ir a coger la moto, la dejamos a... tengo el, por cierto, estaba cerca del puente, pero no sé si me sale la marca de donde guardo yo la moto Vamos a ir a base y vamos a ir a reparar el puente este que tenemos aquí y luego volveremos a mirar No me termina a mí de convencer mucho la moto, eh A ver, tiene que estar por aquí la parte donde he fabricado la moto Aquí está Pero no me sale marca, eh Esto la repara y al mismo tiempo, eh... Al mismo tiempo, pues, le va recargando la energía, ¿no? Tenemos que hacer... necesitamos sacos de gel Los pingüinos y tal me los llevo, porque van a hacer falta más adelante Para hacernos el traje térmico Coño Vámonos A ver si con un poco de suerte han salido ya los agos de gel Y podemos hacer lo que necesitamos Son casi mil metros, eh Que es de noche, ¿no? Imagino Tenemos un artefacto de los arquitectos por ahí Y tenemos varias balizas desplegadas Que habría que ir a mirarlas también Porque pueden ser puntos de interés La moto cuando la tengo colocada Sale de la posición Yo creo que es la zona donde más vamos a usar la moto Así que... Yo creo que es correcto dejarla ahí, ¿no? Ahí pillamos un poquito de impulso A la costa de energía No me ha consumido más energía Y necesitaríamos el sistema perimetral Que de momento no lo tenemos Y creo que tampoco lo tenemos descubierto, ¿no? Creo que tampoco lo tenemos descubierto, esa mejora Tenemos esta O sea, Truc Mk3 Este sí que le podemos hacer Tenemos níquel Tenemos cianita Vamos a hacernos las aletas de recarga La mejora del 3 El sistema perimetral no lo tenemos Entonces esto bajaría Yo creo que a 900 metros, ¿eh? Ahora baja a 650 Bajaría a 900 Ya sería una... Una distancia De inmersión considerable, ¿eh? Bueno, creo que son 900 A lo mejor es menos O a lo mejor son 1000 Pero yo le echo 900 No sé Al Prawn le echo más El Prawn tiene que quedar por encima siempre Que el Prawn también podríamos hacerlo, pero... A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a ver qué peces hemos cogido primero Mirones Tal, tal Vale, vamos a quitar esto Y lo vamos a meter en la piscina Para que recargue un poquillo Ahí están Habría que hacer el cargador de células, ¿eh? Sí, y lo pondríamos por aquí ¿Qué se necesita para hacer el cargador de células? Haremos dos, yo creo Mejor que sobre, ¿a que falte? Aunque con uno... No, es que con uno me va a sobrar, ¿eh? Sí, hago uno y ya está Un kit avanzado Lo hacemos ahí Dos de litio, dos de titanio Y un kit avanzado Un kit avanzado Eso es plata Dos de litio y dos de titanio Vale, con esto podemos hacer eso Y células Tenemos células por aquí guardadas Pero habría que hacer de las buenas Habría que hacer de las buenas Célula de energía Batería de iones Batería de iones, dos Goma de silicio y kit Entonces, batería de iones Oro, plata, litio A ver, cogemos cuatro Cuatro de oro Uno, dos, tres, cuatro de plata Uno, dos, tres, cuatro de litio Y cuatro de iones, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro de iones Goma de silicio y kit de cableado Silicio Y kit de cableado Que tenemos aquí al fondo Hay que hacer cuatro baterías Una Dos Vale, hace falta hacer Cuatro baterías más O sea Más plata, más oro Más iones y más de todo Hay que hacer dos más Así que Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro No tengo espacio ya, ¿eh? A ver Espérate, vamos a hacer primero lo otro Así me quito cosas del medio Y ahora después terminamos las células Y las colocamos Vale, cargador de células Hecho Y ponemos aquí Ah, solo tiene para dos Solo tiene para dos O antes tenía para cuatro Que yo sepa, ¿no? Pues entonces sí que voy a hacer otra Entonces sí hago otra Ahí, vale Kit avanzado Dos de lirio Y dos de titanio Claro, las baterías son de cuatro Lo otro no Aquí falta un saco de gel A ver si no tarda mucho De momento así me vale Necesitamos que crezcan A ver cuánto tardan en crecer Hay que llevarse cuatro Hay que llevarse cuatro Hemos dicho Titanio Célula, célula, célula Cargador de células ¿Dónde está? Está en el fabricador No, pero el fabricador Igual me sale aquí Cargador de células de energía ¿Dónde estás? Aquí Un kit avanzado Vale Vale, vamos a ir a hacer el otro Ya beberemos Ya beberemos Vale Y tenemos que colocar Otras dos células Ahí Tenemos aquí agua Yo creo que este camino Es más largo ¿No? A lo mejor ¿Qué tenemos que hacer Para las baterías Las células Es decir Dos baterías de iones Hay que coger iones Puto ratón Batería Falta Falta una célula Hay que coger litio Una de litio Y hay que hacer otra más Entonces hay que coger Otra más de litio Coño Otro de litio Vale Tenemos aquí Las dos células Voy a ir nadando yo Y vamos a quitarle las células A esto Ah no Esto ya ha recargado ¿No? Está al 100 Sí Está cargado Vale No hace falta cambiarla Pero mira Aquí tenemos Coño No me puedo mover Cuando el pram O el este Se queden sin batería Tenemos células De las buenas Aquí de sobra Esto lo hemos puesto Todo La mejora del 3 Imagino que se hace En la estación de modificación Imagino Tenemos aletas de recarga Necesitamos una de poliantilina Nos quitamos las aletas Hacemos aletas de recarga Vale Se equipan automáticamente Y La botella de ultra Eh Ah no Esa no la tenemos Vale Necesitamos este 3 de níquel 2 de cienita Y un plastiacero Un plastiacero Cianita Hemos dicho Que era 1 ¿No? O 2 2 de cienita Y 3 de níquel 1 y 2 Y el níquel Estaba aquí 1 2 3 Vale Tenemos que coger La mejora Del Seatrack Y yo imagino Que son 900 metros Pero vamos a ver ahora Por el otro lado Nos llevamos este MK2 Y hacemos MK3 Perfecto Perfecto Vamos a hacer una cosa Aquí en la sala de escáner Ahora No sé si se podrá Pero bueno Vamos a intentarlo Diamante Fragmento Podríamos buscar huevos Pústula de raíz Placa de coral Podemos buscar huevos O Bases de datos Iba a buscar bases de datos A ver si encuentra algo Que no creo Por si encontramos la botella De ultracapacidad Mira ahí hay una Es por el otro lado Y a ver esto A cuánto baja ahora Mil metros Hostia Más de lo que yo pensaba Vale ¿Qué más tenemos que hacer? Nos hemos hecho las aletas Nos hemos mejorado un poquito El Seatrack En tema profundidad Hemos hecho Las células de energías ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que hacer El tema de Sí, pero bueno Necesitamos que Los sacos de gel Crezcan La botella propulsión Necesitamos el traje Que tenemos los pingüinos Pero creo que va a haber Que reparar primero el puente Y para reparar el puente Imagino que es con la cosa Esa que escaneamos Que a ver si la vemos Que era con sacos de gel Y tal Pero no recuerdo Que había que hacer Camas Tal, tal ¿Dónde coño está? Tiene que estar en el A ver si lo veo desde aquí No, tiene que ser Desde el fabricador El normal Tiene que ser desde el normal Vale, vamos a ir a A comer Bueno, de hecho Comemos aquí mismamente Comemos aquí Sin salir de esto Muy bien No Ahí está A ver, peces Que tengo hambre Es la hostia Esto del acuario Con Con el fabricador Yo al principio Lo veía un poco inútil Digo, el fabricador Aquí, ¿para qué? Pero Para el tema comida Vamos, de lujo Vale Vale Tenemos una base de datos Ahí Que me gustaría pillar Y a ver Y a ver que tienen Imaginaos que tienen La botella de ultracapacidad Pues he triunfado O alguna La mejora de Bueno, la mejora No creo que esté ahí La del sistema Perimetral A lo mejor Es una que ya he abierto Y me sigue saliendo No sé Sí, yo creo que eso está abierto ¿No? A ver Esto lo he tenido que haber mirado Reciclador ¿Qué hace el reciclador? Bueno, aparte de reciclar oxígeno Lo haremos Aunque va a durar poquito El reciclador Si es el Creo que es la botella ¿No? Para la cabeza Pero como vamos a tener El del traje térmico Vamos a hacerlo Para tenerlo Mientras Y a ver ¿Qué piden para hacerlo? Mira que chula la base Desde arriba A ver Equipamiento Si es la cosa esta Necesitamos un kit Reciclador Reciclador Bueno, con esto Ahorramos oxígeno Cuando se bucea A gran profundidad Reciclando Bueno, no va a ser infinito Pero aguantamos un poquito más Creo ¿No? Vale, ¿qué más? Nos faltaría el traje Y los guantes Que es con los pingüinos Hay que hacer el puente Y tenemos que hacer Antes de irnos El tema de Que no sé dónde es Realmente Termo Esto Fluido hidráulico Semilla de vid Y cuatro sacos de gel Estarán ya los sacos de gel Hasta que no se hagan No podemos irnos Vale, los sacos de gel están Uno, dos, tres Y cuatro sacos de gel Y semilla de vid De algas Creo que había dicho dos Algas tenemos por aquí Pero no he visto ninguna Que tenga semillas A ver si vemos alguna Que tenga semillas ¿Por qué ninguna Tiene semillas, tío? Aquí Creo que eran dos Nada más Y me llevan cuatro Esto se puede comer ¿Te da agua? O sea, es muy difícil aquí Al menos que te la juegues tú mucho No te mueres de sed De esto de que te vayas tú Sin agua Y estés muy profundo Si no A base de aerosacos Peces Comes Y luego con las depuradoras Y tal Vamos, va sobrado Fluido hidráulico Creo que era esto Lo que faltaba ¿No? Esperemos que sea eso Para hacer el puente Me ha faltado Me ha sobrado una de estas Me la voy a comer Pues vamos otra vez A la misma zona Y para el siguiente A lo mejor Hacemos el prawn De todas formas Vamos a ir para allá Y hacer el El puente Si podemos Es más La baliza del puente La podría quitar Porque como ya tengo O bueno La dejaré Si total Uno es una baliza Snoop Fox O sea Zorro de nieve Se llama En la moto Estuve viendo el otro día El tema de mods De subnótica Belucero Y había bastantes Pero no había ninguno Que me convenciera Lo que pasa es que Si que me gustaría Ver alguno Que tuviera Para cambiar Los colores De las balizas Y Y la forma ¿No? Eso estaría bien Pero de eso no vi Tiene que estar Este agua Congelada A mi me daría Mal rollo Meterme Incluso Con el submarino Este Porque A ver En zonas heladas O zonas frías Aguas frías Hay tiburones Orcas De todo O sea Es zona peligrosa Peligrosa Y profunda Pero aquí no Aquí hay medusillas Que no hacen nada Y ya está Mira Esa se ha quedado Ahí en casquetá Oye Aquí hay algo Ahí abajo hay algo Eso ha brillado A lo lejos A ver O es metal Reutilizable O no es nada Y ha brillado Porque le han salido Los cojones No No es nada Vamos a dejar El ese ahí Mismamente Puente Puente El puente Está aquí arriba Ahí tenemos Parte del puente Y ahí la otra Vale Tenemos que subir aquí Al puente este Por aquí podemos subir No Hay que bordear A ver si con esto Podemos repararlo Agüita Cuidado con la temperatura Y se trae fluido Y hidráulico Comprobación Controles de puente Extender Puente Hecho De hecho Nos tiramos al agua Desde aquí Si no Si no Hipotermia Vale Vale gente Pues Me parece a mi Que vamos a dejar El capítulo aquí 31 minutillos Más corto De lo que hago normalmente Hemos reparado el puente Y para el siguiente capítulo Iremos a cruzar el puente A ver si vemos A los lobos estos Y hacemos el traje térmico Y ya con el traje térmico Podremos explorar Un poquito más Lo que es la zona Si queda tiempo También iremos a base A hacer el traje brown Y lo que vaya quedando Por hacer Hay que seguir haciendo Cosas en la base Queda mucha historia Quedan muchas cosas Pero bueno Poco a poco Así que Nos vemos en el próximo Y ya estáis Vamos a ver